Así que estamos en la primer locación, por favor sube, perfecto, increíble, maniobra, no hombre, el Tito Franklin es un clavadista, digo, profesionalista, motociclista, profesional, hemos llegado a robar el primer vehículo más pequeño de toda la historia. Y así es, como ya lo vieron, es completamente diminuto, de hecho, obviamente vengo preparado chicos, vengo lesto para obtener eso, lo iban a transportar en este avión gigante. No, no manches, no manches, la misión es fácil chicos, tenemos que terminar con estos sujetos que al parecer no son tantos según la cuenta, y pum, pum, vamos, hemos vencido dos, uno está corriendo, creo que le puedo dar antes de que escape y informe a las autoridades, ¿dónde se escondió? Los demás aún no se dan cuenta, ¿saben? Porque tengo silenciador, ahí está, ahí está, vamos, creo que he vencido a la seguridad, ¿eso es todo? ¿En serio? ¿Solamente tres personas? Voy a caminar tranquilamente para obtener el primer vehículo y... ¡vamos! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡Vamos Franklin! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me subí al avión gigante? Yo sí que puedo, yo sí que puedo lograrlo chicos, yo sé que puedo, el primer vehículo más pequeño de la historia. ¿Está aquí? ¿Ahí está? Vamos a subirnos. ¡No me lo puedo querer chicos! Dejen su me gusta ahora mismo porque esto es impresionante. Ahora me pregunto, ¿cómo Franklin viene adentro de este auto? Vamos a pasar por debajo de sus pies, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡Le hice una finta! ¿Vieron eso? Increíble. Mejor huyo de esta zona, ¿saben? Si pasa algún vehículo, si pasa alguien, pasaré debajo de sus pies y oigan, eso está increíble, ¿no? Vean el tamaño. Vamos a compararlo con un auto real. Vean esto, he encontrado un camión de bomberos que me está echando agua. Vean el tamaño del carrito que acabamos de robar con una patrulla. De hecho, vean esto, esto es muy loco. Vamos a llevarla a la casa, incluso puedo pasar por abajo. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¡Voy sumamente rápido! ¿A cuánto creen que llegué? Comentenlo debajo de este video. ¿Cuatrocientos cincuenta kilómetros o quinientos cincuenta kilómetros? Vean esto, el primer carro más diminuto de toda la historia, por primera vez visto. Ahí está, ahí está. A ver, vamos a ver cómo se baja Franklin. ¡Oh! ¡Impresionante! Es el tamaño del pie de Franklin. Vean esto. Y obviamente esto no se puede quedar así. Vamos por más vehículos diminutos. A ver, chicos, una gasolinera por aquí. Según yo recuerdo que había una muy cerca. Vamos a ver qué tan cierto es. A ver si tengo razón. Es justamente allá atrás. Pasamos por aquí y estamos muy cerca de la comisaría de policías y de bomberos. Y oigan, en efecto, ese lugar. Hemos llegado a él. Está aquí. Y ahora nos enfocaremos en robar el segundo auto más pequeño. ¿Lo lograremos? Yo creo que va a ser un poco complicado, ¿saben? Porque veo varios elementos. Así que, chicos, 3, 2, 1. ¿A dónde, carnal? ¿A dónde? Oigan, ya me vieron, ¿sí? Es que hice un relajo. Hice un relajo. Ese está intentando escapar. Obviamente lo voy a impedir. Y creo que ya hemos limpiado la zona. ¡Oh! Entramos rápidamente a la zona. Colocamos unos pequeños artefactos para que esto arda, ¿no? Para que no haya registro. Y también a esta camioneta. Va a volar la gasolinera, chicos. Esto es impresionante. Estoy sin palabras. No lo puedo creer. Tenemos el segundo vehículo. Oigan, eso es una película demasiado famosa. Así que salimos. Dejen ver si puedo pasar debajo de este auto. Vamos. ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Wow! No puede ser. Quítense. Es momento de hacerlos pagar en 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! El tío Pedro salió volando. Vamos a llevarlo a la casa. Pero antes quiero ver si puedo también pasar por este auto de basura. Vamos a comprobar lentamente. Ahí va. ¡No! ¡No! ¡No cabe! A ver, cabrá por esta camioneta. Vamos a ver. Ahí va. Impresionante. ¡Impresionante! Miren lo que ha llegado. Oigan, al lado del carro de Franklin, esto es del tamaño de la llanta. ¡Wow! ¡Qué vehículos tan más pequeños! Y así es como se baja Franklin con estilo. Aún sigo impactado. Quiero ver todos los demás autos que vienen. Van a ser asombrosos, estoy seguro. Y a ver, chicos. Ya estoy buscando el siguiente vehículo porque de verdad tengo demasiada curiosidad. Quiero saber todos los autos diminutos que hay. Y vengo por un lugar un poco peligroso, ¿eh? Aquí enfrente está supuestamente el siguiente vehículo. Y como saben, es un taller de motocicletas un poco rudo los tipos. Que te rompen el cuello en tren, ¿no? Entonces tenemos que entrar con cuidado. Espero sea un auto sumamente increíble porque de verdad tengo muchas ganas de encontrarlo y sea algo muy épico. Entonces, pues manos a la obra. Vamos a equiparnos. Vamos a ver cuánta gente hay. Espero no me detecten. Es 1, 2, 3, 4, 5 detrás del vehículo. 1, 2, 6, 7, 8. Y creo que podemos entrar. En 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! Me llevé 3 de un tiro. Ahí viene Juanito. Lo derribo. Y 2 de un tiro por acá también. Y derribo a Doña Florencia, ¿no? Ahora me bajo. Voy a buscar a estos tipos y acabar con ellos para conseguir mi nuevo mini auto. Oigan, qué raro, ¿no? Mini auto. ¡Ay, que se me atropella! Vamos a ver. Despejado. ¡Wow! ¡Vean! ¡Es una mini camionetita! Si este video llega a 25 mil likes, me compro un auto de control remoto y lo subo a mi Instagram. De verdad es impresionante. Quiero ver si puedo pasar debajo de este vehículo. ¡Sí! ¡Wow! ¿Soy del tamaño de una bolsa de frituras? Bueno, a mí ya antes del tamaño de una bolsa de frituras, ¿eh? Y a ver, chicos, como es un auto de control remoto, ¿subirá una pendiente? Vamos a comprobarlo. O tal vez con un poco más de vuelo podría ser. Déjenlo intento nuevamente. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si funciona. ¡Wow! Eso sí salió bien. Y de hecho, he encontrado una pequeña rampa antes de llegar a mi casa. En 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Pobre carrito diminuto! Y vean esta comparativa, chicos. Chop está enojado con el minicarro de control porque es más pequeño que él. Incluso el apodador es más grande que mi carro diminuto. Es impresionante. Vamos por más autos. El siguiente auto, un auto famoso, un auto conocido por muchos, pero tal vez un poco difícil de conseguirlo. En el lugar de tractores, en el lugar de parte de tractores. Así que vamos a ocultar nuestra motocicleta por aquí mismo para ver a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Es un lugar un poco alejado, pero ahí está la comisaría, justamente allá enfrente. Así que debemos de tener cuidado también con eso. Porque la policía podría venir en cualquier momento. Y vean esto. Es que aquí hay piezas de tractores. Bueno, esas son máquinas de excavación, ¿no? Esperen un segundo. Esperen un segundo. ¿Qué es esa miniatura? ¡No puede ser! ¿Saben quién es? Coméntenlo ahora mismo. Obviamente vamos a entrar a obtenerlo ya, pero ya. Sin perder ningún segundo, pues... ¡Oh! No puede ser esto. ¡Sí, es una locura! Acabo de lanzarle un auto a una persona encima. Vámonos de aquí. Escapemos por esta montaña. Oigan, qué ganas de tener un carro de control remoto diminuto, ¿no? ¡Uy! Vean esto. Carreritos, bro. ¡Oh, no! Me estoy metiendo en un bote de basura. Esto sí no me lo esperaba. Vamos por aquí tranquilamente. Vamos a llevarnos a ese señor sin camisa. ¡Oh! 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 Pero bueno, dejemos de perder el tiempo. Huyamos de aquí porque la policía nos está buscando. Y mate tomate no es tan rápido como ustedes pueden creerlo, ¿eh? Es que es una grúa, ¿saben? De hecho, ¿podré llevarme a otro auto? ¡En efecto! ¡Vámonos! Porque nos están siguiendo. El carro obviamente es muy gigante, ¿no? Pero mate lo puede. Servicio premium, ¿eh? Dice el señor que aquí vive, ¿no? Vamos a dejarlo aquí en su casa. ¡Ey! ¡Señor, su auto! Bueno, al parecer ahí lo va a dejar, ¿no? Yo tengo que huir porque soy mate tomate, ¿eh? Chicos, si aún no se suscriben al canal, háganlo ahora mismo porque vale completamente la pena. Y por cierto, hasta ahorita, ¿cuál ha sido su auto favorito? Y enfrente de mí se encuentra el siguiente objetivo. Se va a llevar una carrera, chicos. Ahí está el helicóptero, los letreros, la meta. Y el final, o el final, la meta probablemente. No alcanzo a ver de aquí los autos. O sí, ahí se alcanza a ver uno muy poquito. Tenemos que acercarnos más. Así que vamos a tomar nuestro jet y vamos a sobrevolar la zona. Vamos a ver qué tienen. 3, 2, 1, vamos. Y ahora sí, en precaídas, justamente en posición. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ahora mismo nos infiltramos en el lugar. Y creo que estoy viendo los autos. No me lo puedo creer. ¿Es en serio? ¿Es en serio esto? Vean el auto diminuto que vamos a robar en este momento. Están en una carrera, ¿no? Al parecer. Tenemos público, tenemos gente bailando, tenemos espectadores para llegar a la meta. Y oigan, ¿qué meta tan más cortita, no? No importa, nosotros por lo que venimos. Estos autos diminutos. ¡Que no cunda el pánico! ¡Wow! Saqué volando los vehículos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya llegó la policía? ¿En qué instante sucedió eso? ¡Oh, la policía! ¡La policía! No puede ser. ¿En qué momento llegaron tantos elementos? Rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Yo creo que ya me estaban esperando o algo así. Creo que uno de los vehículos se fue por acá. Sí, chicos. Es mi momento. Es mi momento ahora mismo. Hay un vehículo. Incluso hay dos. Pero bueno, solamente ocupamos uno. Ahí está. Nos subimos. Nos montamos. Y estamos arriba del auto diminuto. Ahora, ¿hay que subir por aquí? Vamos a intentar hacer la carrera de ellos. Aunque se veía un poco simple, un poco fácil. No me lo van a creer, pero he ingresado una carrera de 32 autos. Eso es una locura. Voy en el puesto. ¿30? No puede ser. Voy muy mal. Voy muy atrasado. Debemos alcanzar a los top 1. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahí está. Oigan, porque soy tan pequeño, puedo pasar debajo de los autos. Creo que puedo ganar, ¿eh? ¡Quítense! Puedo pasar debajo de todos. Eso es impresionante. Tenemos a otro por aquí. También lo adelanto. ¡Oh, voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Oh, no! ¡Perdí mis ojos! ¡Oh! ¡No veo! Otro al garage, obviamente. Y esto no termina. Estacionamos por aquí. Cerca del siguiente objetivo. Aquí con mi amigo Ignacio. Y sí, vamos hacia el siguiente objetivo. Que de hecho está aquí en el parque. Tengo demasiada curiosidad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será una ardilla? ¿Será mi novia? ¿Será acaso este señor elegante? No lo creo. Esta banca tampoco. ¿Será que estará alrededor de alguna persona? Probablemente vayamos a buscarlo. Debería ser por esta zona. ¡Y en efecto! ¡Vean lo que he encontrado! ¡La profecía era real! Aquí está el auto más pequeño de la historia.